Hijo del hombre, ¿me conoces? Sí, tú eras el arcángel más hermoso del cielo. El resplandor del sol brillaba sobre tu frente. La sonrisa del crepúsculo oriental sobre tus labios. Pero un día te revelaste ante Dios y su soplo vengador te lanzó de las alturas a los abismos malditos de la tierra. Soy el rey del averno, el señor del mundo. Sí, tú eres el que anda en tinieblas. Ese nombre me dan las escrituras. También te llaman padre de los impíos, pero tu orgullo es insensato. Al solo nombre de mi padre, tu cabeza se dobla y tu cuerpo se arrastra. Si eres hijo de Dios, ve a esas piedras que se conviertan en pan. La escritura dice, no solo de pan vive el hombre, mas si de la palabra de Dios. No me aborreces. No, te compadezco porque te veo humillado. Yo jamás me humillaré. Esas palabras te perdieron. Todo lo que está debajo del cielo es de la tierra y me pertenece. Nadie resiste mi poder. Mi soplo infiltra en la raza humana el veneno del orgullo. Los hombres tiemblan al solo pronunciar mi nombre. La voz del justo sube al cielo. Sus oraciones llegan hasta mi padre, creador del universo. Tus blasfemias se pierden en el imperio de las sombras. Las puertas del paraíso están cerradas con doble llave para ti. ¿Qué me importa? Si la tierra es mía. Si soy inmortal. Si mi poder es inmenso. ¿Quieres luchar conmigo? ¿Qué armas son las tuyas? ¿No eres hijo de Dios? Ven pues. Échate de aquí abajo. Porque la escritura dice. Dios ordenará a los ángeles que te protejan. Ellos te llevarán en sus manos para que no trotiecen tus pies en piedra alguna. También la escritura dice. No tentarás al Señor tu Dios. Si tu poder es mayor que el mío. Oponte a que te transporte donde quiera. Está bien. Tú y yo soy esta noche. Haz lo que quieras. Bajo nuestras plantas tenemos el monte más alto del universo. ¿Sabe su nombre? Sí. Se llama Dagualajir. Vas a ver pasar bajo tus pies todos los reinos de la tierra. Mira el panorama que gira bajo tus pies. Esa inmensidad de tierra que se abalanza hacia nosotros. Tan pronto es téril como verás. Cruzada por todas partes de ríos y lagos. Es Asia. Delante va la tierra de promisión. Dios la prometió a Abraham y la eligió para tu cuna. ¿No percibes la olorosa fragancia de los cedros del Líbano? Mira las altas cimas del Sabino, cubiertas eternamente de nieve. ¿Ves un fantasma gigantesco, con los brazos cruzados sobre el pecho, inmóvil como una roca, y la mirada fija hacia las regiones del hielo? ¿No? Pues ese fantasma es Sem, el hijo de Noé, el tronco de donde arrancan esos 500 millones de habitantes que pueblan un millón de leguas cuadradas de tierra. Delante viene Palestina, como la llaman los romanos, o tierra de Canaán, como la llamaron sus fundadores. ¿Ves ese lago que aprisionan esas colinas? Es Genezaret. ¿Ves esa serpiente monstruosa que se arrastra sobre su lecho de arena? Es el Jordán. Siguiendo su corriente puedes ver, pues, el mar muerto. Tumba movible que encierra en su seno la depravación de los hijos de Gomorra, Sodoma y Adama. Tu raza conquistó esa región a los quebuceos. La presa fue repartida en doce tribus. En vano la voz de los profetas les recordaban su deber, enseñándoles la palabra de su ley. En vano Elías elevaba su voz en el Carmelo. Las tierras conquistadas por las guerras se han enrojecido mil veces con sangre inocente. ¡Galboe! Está manchado con la de Saúl. ¡El Gólgota se manchará con la tuya! ¡Mira bien esos montones de casas, de templos y palacios que van acercándose! ¿Ves aquel pueblo pequeño agrupado a un extremo del pintoresco Valle de Sabulón? Es Nazaret, tu punto de partida. A su derecha y mirando al norte, está Cafarnaum, de cuya ribera saldrán tus discípulos más queridos. Siguiendo la corriente del Jordán, hacia el sur, está Jericó, destruida por Josué. Y más allá, encarnada en el centro de la tribu de Benjamín, se halla Jerusalén, que coronará tu frente de espinas, escupirá tu rostro y te verá morir. ¿Ese hermoso trozo de tierra fértil y verde como la primavera? Pues en él habitaban antes los filisteos. Esa ciudad es Geth, patria del gigante Goliat. Aquello que se extiende a lo largo del mar es la Fenicia, patria de los marinos y los comerciantes. Aquella ciudad se llama Serapa, que hizo célebre el profeta Elías. La otra que le sigue, Apaca, es donde adoraban a Venus. ¿Le conoces? Es el Ararac. Entre esos dos elevados picos, se quedó enclavada el arca de Noé. Dios me ofreció una nueva raza, yo se lo agradecí. Y mira ahora, eso es Babilonia, donde los hombres adoraban a cien dioses. Esa torre es la de Babel. Aún se alza como un gigante en medio de las ruinas. La India, ese triángulo de tierra cuya vegetación poderosa no tiene igual en el mundo. Sus cañas son árboles, sus árboles bosques. Sus ríos encierran feroces caimanes. Cocodrilos carnívoros. Por su selva se arrastran monstruosas culebras de 20 codos. Los gigantescos elefantes recorren sus llanuras. Los leopardos, las panteras y los leones se abelgarán en sus incultos barrancos. Mira, ¿ves esa inmensidad que avanza hacia nosotros? Pues ese mar se llamará el vasto oceano. Un hombre atrevido cruzará esas inmensas soledades de agua. Los sabios le darán el apodo de loco. Pero el loco regalará un mundo nuevo al mundo viejo. Y la América, con sus bosques impenetrables, sus ríos que parecen mares, sus imponentes cataratas, sus fértiles llanuras, su chimborazo, su niágara, su musisipe, sus cordilleras, sus andes, su poderosa vegetación. Esa tierra ignorada tiene las entrañas de oro. Es rica hasta lo inverosímil. Un aventurero conducirá hasta sus playas a millares de hombres empujados por la codicia. Pues bien, todo lo que has visto me pertenece. Tuyo es, si arrodillado a mis pies me adoras. No tentarás al Señor tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Qué quieres? Me llamo Judas y soy discípulo del falso profeta que trastorna la paz de la ciudad santa de Jerusalén. Aguardo un instante. Ilustre senado, en el atrio de las naciones, espera al hombre con nuestro permiso para entrar. Dice que se llama Judas y es discípulo del falso profeta que trastorna la paz en la ciudad santa de Jerusalén. Condúce ese hombre hasta aquí. Discípulo de Jesús, ¿qué te conduce al sinedio? Habla y deja el miedo. Me llamo Judas y no he tenido miedo nunca a nada. ¿Lo entendéis? A nada. Pero he sabido que hoy se habéis reunido para tratar un asunto que les importa mucho. Y me ha dicho, vamos allá y los jueces quieren prenderle. Y no se atreve. Pues bien, yo vengo a decirlo, que si me lo pagan bien, yo les entrego a Jesús. Pues bien, pide. Quiero 30 monedas de plata. ¿Qué? ¿Les parece mucho? ¿Les parece caro? No tiene razón para dudar. ¿Desafirió el precio de un esclavo? Y yo soy un profeta. Leal en el éxodo, en el capítulo 21, donde dice que se cometiera de muerte a un esclavo y a un esclavo. De las 30 monedas hablamos de ellos. Y nosotros vamos a cometer que Jesús es un esclavo, que desciende de David, según dice. Y el precio que le ha puesto es muy bajo. Creo que hará una gran compra. Está hecho el trato. ¿Cuándo me darás el dinero? ¿Cuándo los entregues a Jesús? Esta noche. ¿A qué hora? Antes de la media vigilia. ¿Dónde? Vendré yo a decirles el sitio donde se encuentra. Pues bien, hasta entonces se te entregará el dinero. Ha de ser en buena moneda. Esa es una advertencia inútil. Sin embargo... ¿Eres desconfiado? Conozco a los hombres. Basta. Cumple tú que nosotros cumpliremos. Pero hay de aquí si nos vendes. Espera. ¿Qué quieres? ¿Sabes dónde vive mi sogra Naz? Sí. Vive en los bajos de Jerusalén. Del Monte Acre. A tu casa. A la casa de Lee. A Pelo separan 200 pasos de nosotros. Pues bien. Ahí te esperaremos. ¿Qué ocurre, señor? Me veo preocupado. Tal vez sea por los gritos y victores que se escuchan por el comino del Monte de los Olivos. No olvides, Flavio, que la ciudad está llena de forasteros. Además, se habla de un sedicioso que recorre las tribus. ¿A qué puede temerle el gran poncio Pilatos? Que en tres ocasiones ha aplastado a los rebeldes que han intentado sublevarse. Sin embargo, es necesario redoblar la vigilancia. El mismo César Tiberio me ha dicho que si lo creo necesario, no deje piedra sobre piedra de esta ciudad de fanáticos. Quiero saber por qué hay tanto alboroto en el pueblo. Flavio, ¿tú qué hablas de lebro como un rabino de Jericó? Disfrázate de judío y ve a ver qué ocurre. Flavio, ¿tú qué hablas de la ciudad de San Juan? ¡Gracias! ¡Gracias! Flavio, ¿tú qué hablas de la ciudad de San Juan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!